Le pregunto a Gonsi también, en esta puede intervenir Cristian Camillo, que de San Lorenzo sabe todo. ¿Cómo es la situación de Peralta Bauer? Yo tengo entendido que San Lorenzo lo quiso recuperar, pero aquí en Unión... A ver, se viene para preparar el remate. ¡Colidio! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Qué golazo que hizo Colidio! ¡Memorable! ¡Derechazo al ángulo! ¡1 a 1! ¡Toda de él! ¡Toda de Colidio! ¡Qué pedazo de gol que hizo Colidio! ¡Tremendo derechazo! Al ángulo, 1 a 1. 19 del segundo tiempo, Colidio. Sí, más o menos, ¿eh? Infernal la definición de Facundo Colidio, que decíamos arranca por izquierda, pero tira diagonales hacia adentro. En esta, en el momento justo, le mete el empeine y la clava en el ángulo. ¡Espectacular definición!